Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este videotutorial. Les traigo esta rutina de 15 minutitos para sacarle mayor jugo a nuestro tiempo que tenemos para practicar piano. Vamos a empezar con los primeros 5 minutos. 5 minutos vamos a hacer improvisación. La improvisación podemos improvisar en cualquier escala. Yo siempre recomiendo empezar con Do. Entonces empezaríamos con Do, de esta manera. Vuelvo mi dedo medio. Una vez más. Do, Sol, Do, Mi, Sol, Do. La idea es hacerlo más rápido. Nos movemos de aquí a acá, es decir, a través de dos octavas. Y con la mano izquierda podemos tocar cualquier nota blanca en el teclado. Esa es una de las ventajas de practicar el escalado. Todas las notas blancas van a sonar bien porque están dentro de la escala. Incluyendo las notas que llevamos acá. Si te fijas, todas las notas son blancas. Bueno, entonces lo que hacemos en la improvisación. Tenemos dos maneras para improvisar. Una es... Notas al azar, obviamente. Es decir, en el orden que tú quieras. Acá, arriba. No importa que al inicio no se escuche tan bien. La idea es que eventualmente se va a escuchar bien. ¿Ok? Entonces, primero la mano izquierda. Terminamos de tocar con la mano izquierda y seguimos con la mano derecha. Una vez más. Terminamos con la izquierda y hacemos con la derecha. Así que estamos tocando cualquier nota. Nada más que se ve más emocionante porque lo hago con los diferentes dedos, ¿no? Y bueno, porque ya he hecho algo de estos ejercicios, entonces... Bueno, esa es una manera. La segunda manera de improvisar que te la recomiendo, que no debe faltar en esos cinco minutos, es lo siguiente. Unir ambas manos al mismo tiempo que toquen distintas cosas. Es más complejo, pero va así. Lo mismo. Lo mismo. Si tú ya tienes algo de experiencia, esto es lo básico. Si estás empezando, no te muevas de ahí. Simplemente haces esto, una y otra vez, una y otra vez. Y enfócate en unir ambas manos. Si ya tienes más experiencia, entonces pon otros acordes con la mano izquierda. Por ejemplo... Puedo tocar un Mi menor. Fa. Perdón, me estoy equivocando en el último dedo. Lo siento. Es cierto que, por ejemplo, Do. Re menor. Menor. Fa. Sol. La. Y Si. Bueno, esos eran los primeros cinco minutos. De allí nos pasamos a los siguientes cinco minutos y tocamos canciones utilizando acordes. Por ejemplo, a mí hay una canción que me gusta que se llama Creventí de Natalia Jiménez. Tú puedes elegir tu propio set de canciones. Busca qué acordes lleva la canción y a tocar. Si no sabes, por ejemplo, de acordes, aquí te paso esta tablita, donde vienen todos los acordes que vas a utilizar. Si vienen séptimas, novenas, no te preocupes, simplemente quítales ese extra y ponlo como de la siguiente manera. Esas son las formas fundamentales. Si todavía no sabes tocar acordes utilizando inversiones, te recomiendo ver en mi canal videos que tengan que ver con inversiones. He puesto varios ahí, sencillitos. Y bueno, digamos que tú ya fuiste a esos videos y ya aprendiste un poquito cómo hacer las inversiones. Llegamos aquí y tocamos con acordes. Ahora, esto suena hermoso, está bien. ¿Qué más podemos hacer aparte de los acordes? Podemos hacer tres cosas. Primera, si ya sabemos tocar triadas, pues aumentar nuestras notas. Las novenas, las sextas, las séptimas a esos acordes. Mientras estamos tocando. La segunda forma es obviamente improvisar mientras estamos tocando los acordes, ponerle notas de paso. Y lo tercero es tocar otros ritmos aparte de los que ya sabemos. Esas son las tres cosas básicas que podemos hacer en esta segunda parte. Digamos que yo ya estoy tocando aquí y empiezo con un ritmo sencillo y hago el siguiente. Y también estoy utilizando el pedal. Para todo utilizo el pedal. Y es bueno, por ejemplo, en este caso de aquí me he movido para acá. Es decir, empezar a jugar, a expandirnos. La idea de cuando tocamos en esta parte no significa que solo vamos a estar aprendiendo acordes y el mismo ritmo. Y nada más a esto. No, se trata de que poco a poco hagamos con nuestra mente ese esfuerzo, que nuestros dedos empiecen a hacer otras cosas en el teclado. Por ejemplo, ponerle otras notas extras y ver que va sonando bien. Sin querer estamos formando pequeñas improvisaciones mientras estamos tocando los acordes. Entonces, por ejemplo, eso me gusta porque toco re y mi y voy a ir a re menor. Y me gusta cómo suena. Después de esos cinco minutos, los otros cinco minutos los podemos utilizar haciendo, estudiando más bien, lo que son la melodía. De esa manera no nos va a faltar nada, nada, nada. Melodía significa lo que va haciendo cada partecita de la letra. Con los acordes, por ejemplo. Ya me han dicho que soy buena, taranara. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Aquí yo marco el acorde y mi voz va cantando la melodía. Ya me han dicho que soy buena para nada. Eso es lo que va haciendo mi voz. Voy haciendo cada una de estas notas con la voz. La idea es que nosotros hagamos eso que vamos haciendo con la voz, pero en el teclado. Para desarrollar nuestro oído. Hacemos lo que se llama ear training en esos cinco minutos. Para ir poco a poco puliendo esa área como músicos. Necesitamos un buen oído que pueda percibir el máximo de cosas que se pueda. Para obviamente ser pros en esto de la música. Eso nos ayuda, por ejemplo, como músicos, como compositores, como cantantes. El poder distinguir entre una nota y otra mientras alguien la está ejecutando. Esa es la idea. Entonces, digamos que tú ya practicaste esto. ¿Qué es lo que tú debes de hacer? Bueno, ya encontraste estas partecitas abajo. Puedes empezar con esta canción si tú quieres. Aquí te la paso. Abajo he puesto la letra. Por ejemplo, A, A. A, A, A. G. G. Fa. Una F. Buena. Y abajo un si. Temor. Si tú quieres encontrar otras canciones específicas, te recomiendo el canal que se llama Piano Fácil. Este chico es buenísimo y sube un montón de videos con un pianito y te va diciendo qué notas toca cada una de las partes de la melodía. Y es fantástico. De ahí extraje esto. No crean que soy tan pro en esto del ear training. La verdad es que en eso estoy. Y de ahí extrajo cada una de estas notitas. Que bueno, también con algo de oído tú verificas que estén correctas y bueno, etc. Es como una ayudadita de tu propio oído más algo visual que te dé una guía de por dónde ir. Ahora, cuando tú estés practicando, esto lo practicas una vez viendo, dos, tres, viendo. Pero aquí el truco es que no todo el tiempo que vayas a practicar estés viendo qué notas son. Sino que vengas y tapes así y digas, ahora sí, vamos a ver. Oído, identifica qué notas debe llevar la melodía. Por eso te tienes que saber la canción. Me han dicho que... Ya ven, ya me equivoqué. Ya me han dicho que soy... Buena. Entonces ahí vamos, es donde vamos a tratar de recordarnos, hacer que nuestra mente se esfuercen en identificar esas notas. Que soy buena para nada y que... Y que... De... Pero... De... Ay, ya ven, ya se me fue esta nota. Ay, era un fa. De más. Y la tenía así en la mente con que... ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer para desarrollar nuestro oído. ¿Ok? Bueno, entonces son tres cosas básicas. Cinco minutos, improvisamos. Los otros cinco minutos, tocamos canciones con acordes. Los otros cinco minutos, desarrollamos nuestro oído. De la manera que les dije. Empiecen con una canción, no es importante o no es tan necesario. Hay que ser inteligentes en cuanto a cómo debemos de practicar. Sacarle el mayor jugo a esto. Si es bueno, entre más canciones saquemos mejor porque va a estar trabajando y eso. Pero yo recomiendo enfocarte en una canción a la vez. ¿Ok? Una canción a la vez. Sorry, lo siento. Ya se venía a venir mi estornudo. Bueno. En enfocarte en una canción a la vez. Para que de esta manera... No pierdas tanto tiempo, identificas esto. Inclusive puedes empezar con esto. Y prácticala una y otra vez. Y después te vas con otra canción y haces lo mismo. Pero recuerda hacer esto. Que no veas nada. Trata de acordarte. Uno ya más o menos tiene aquí la melodía en la mente. Y la idea es sacarla de la mente aquí al teclado. ¿Ok? Bueno, espero les haya sido de ayuda este video. No olviden suscribirse, darle like al video. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete!